La palabra que nos falta, Karina. Luciano, divino Luciano Castro. ¿Qué te dice? Me dice... ¡Karina! Sí. No sé lo que dijo. Miedo. Me pone sobre las declaraciones. Pero estuvo en todos los medios, ¿no lo vio? Bueno, no, no lees, no lees, está grabando, está grabando. Es como Adri, no lees por... ¿Qué dijo? Entonces, le pongo. Ah, ¿se reencontró? Me pone el signo de interrogación. Ah, no se enteró. Me encontró ella con su cuerpo. Ay, cari querida. Reducción. Y acá viene una parte genial, que vos lo dijiste recién, Adri. Nada que no le pase a una pareja que hace seis, siete meses que están juntos, ¿no? Con homocono. Este fue... Entonces, ¿le hablo de la rata? ¿Le dije lo que? ¡No! ¿Qué sí, chicos? ¡Dale, lo que dice! 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 Le chiquen, le chiquen, le chiquen. Le chiquen, le chiquen. El time nos avala. Que es protagonista. Aquí, mirá, la rata, presta atención. Claro, ahí está. Atento, Luciano, ahí está. ¿Qué te dijo de la rata? Actor secundaria. ¡Qué boludos que son! Y se ríen. ¡Es verdad! Y nos manda muchos besos y saludos. ¡Háblele a Luciano y a la rata! La rata es actor de reparto. Tomá, lo que no anda con Luciano. La rata. Sí. Luciano, con semejante... Rata. Con semejante guaranga. Guaranga. Con esa guaranga, que es tu mujer. ¿De qué? Claro. Va para adelante, no tenés problema. Está enamorado. De verdad está enamorado. Yo creo que sí. Vos lo conocés hace muchos años. Lo conozco me ha llamado para putear, me ha llamado para felicitar, me ha llamado para los días de calor, decirme... ¡Hacen cola para putear! Toma agua, come potasio. ¿Te dijo? Siempre recomienda que comas potasio. Porque él está muy bien entrenado. Pero viste que él está muy inflado de ar... No, tiene un cuerpazo, pero a mí se me da miedo que le explote la glotis. ¡Ay, ya! Es como que tiene un cuello para 60. Él tiene... Parece chico. ¿Y la rata? Tiene un cuerpo... Tiene brazos largos... ¡Boxeador, chicos! ¡Todo largo! Son extremidades impresionantes. Yo módere con él. ¿Timos módere con los dos? ¡Boxeador profesional! Sí, Adri. ¿Lo sabés, no? ¿Lo querés recordar eso? No, no. Sí, el público se remueva. Fuimos modelos, hemos participado en una campaña. Ahí nos hicimos amigos. Mirá, amigues, son 6 o 7 meses, es cierto. Vos le encontrás un lunar y ella cree que le encontraste el alma. Claro. Esa actora. Aprovechalo. Esa actora. Aprovechala. Qué lunar en la espalda es. El archipiélago de mi vida, ¿sabés? Esa actora es muy observadora. Por eso, pero tenela siempre muy bien, como merece una mujer, bien tratada, que vos sos un caballero, acompañala, pero no lo dejes avanzar a esa basura del ex. Porque como él le hizo daño, ella por un lado, está todo el tiempo cobrándole algo. Y entre que le cobra, le cobra, hay algo que queda a la vez. Quedó enganchadita. Porque el punto no lo suelta, ¿entendés? Hay electricidad ahí. No lo suelta, que sí, que el misionero, que no, que veíamos moviendo chivo. Un buen consejo. Y cuando querés acordar, ese otra vez le está encima. Entonces, ¡zac! La rata no mata a la laucha. Cuidado con esto. Buen mensaje, Rodri. Buen dato. Espectacular.